...información importante que hemos podido recabar en las últimas horas. La educación militar viene siendo un tipo de preparación en los jóvenes, tanto hombres como mujeres de primera calidad. Ha habido una modernización pues educativa, no solamente para un ámbito civil, sino también para las Fuerzas Armadas. El presidente de la República el día de ayer visitó Veracruz. Fue la ceremonia de graduación de guarda marina del heroico Colegio Naval Militar en el evento, allí estuvo el gobernador Javier Duarte, por cierto muy distinto a otros eventos donde acudía el presidente de la República, donde era recibido en el aeropuerto internacional de Veracruz, donde venía el abrazo político, o sea el abrazo de esa identidad política, donde había el saludo amistoso. Hoy fue diferente, porque dicen que ni tan siquiera el gobernador acudió al aeropuerto para recibir al presidente, o a lo mejor esas instrucciones recibió. El caso es que el día de ayer se le dio prácticamente marginado, alejado, alejado a la izquierda del presidente de la República, y por allá de la lejanía del extremo pues, de donde estaban las personalidades, ahí nada más de vez en cuando le echaba una mirada al presidente de la República, como diciéndole, ¡eh! aquí estoy, aquí estoy. Pero bueno, el presidente en su mensaje fue muy claro al decir que es importante tomar en cuenta la decisión tomada por parte de los jóvenes, tanto hombres como mujeres, que se deciden tomar la disciplina para poder acudir a un centro en donde se imparte la disciplina, repito, militar, y la enseñanza de lo que viene siendo la forma de conducirse del ejército mexicano. Bueno, podemos escuchar cuál fue lo esencial del mensaje del presidente Peña Nieto. El orden de una educación de calidad es más importante que nunca, lo mismo en la vida civil que en la vida militar. En esta administración hemos dado la más alta prioridad a la ampliación y modernización de los planteles navales, así como al mejoramiento y actualización de sus programas académicos. Nos queda claro que el futuro de México depende en gran medida de lo que hagamos por la educación de nuestra niñez y juventud. Ahí está lo que mencionaron tanto el presidente de la república como el encargado de esta dirección, en donde el presidente Peña Nieto en esta gira inauguró una biblioteca virtual, salas interactivas de inglés, de acuerdo con el programa oficial de este acto, no estaba contemplada ninguna participación del mensaje del gobernador y no, no se le vio, se le vio por ahí, pero no tuvo ninguna intervención. El jefe del ejecutivo estuvo acompañado por los secretarios de Marina, Vidal Francisco Soberón Sáenz, que es el que estaba hablando en este momento y que escuchemos qué fue lo que dijo en su mensaje. Una educación que impulse competencias, además de habilidades integrales. Una educación que inculque valores, a la vez que promueva la ciencia y la tecnología. Una educación de calidad que nos permita ser una mejor sociedad. Fue un evento muy interesante, muy emotivo desde luego, en donde reanima a nuestras juventudes, para que cada vez que hay una convocatoria puedan acudir con el objeto de ver si pueden entrar a este tipo de escuelas. Hablamos de la escuela del Colegio Militar en la Ciudad de México, así también como las escuelas de nivel superior en esta misma disciplina, como son de odontología, de medicina, de ingeniería, en fin. Y en la Marina, pues ya acaba usted de escuchar de qué manera se manejan las cosas cuando hay una graduación. Vamos a otra cosa. Vamos a otra cosa.